No sé si ese fue uno, fueron dos o fueron tres, pero ahí están. Ahí se los dejo. A ver. Patinadores del mundo, amigos de Havanaitei, ya sé lo que me van a decir, me van a decir. ¿Por qué nos abandonas? Dijiste que ibas a subir al menos dos videos por mes. ¿Cómo te tomas así unas vacaciones sin avisar ni nada? En mi defensa voy a decir que no me quise tomar unas vacaciones. Entonces, traté de grabar el video que iba a salir y lo grabé dos veces, las dos veces por cuestiones técnicas. No salió el video, el primero no me gustó, el segundo que grabé la tarjeta de memoria de la cámara estaba fallando. Y todos los videos que grabé, dígase cuatro videos, no solo uno, cuatro, pues no tienen final. Ninguno de ellos tiene final, entonces pues opté por esperar a que pudiera volver a grabar las cosas y aquí estoy. Solo que el día de hoy he decidido grabar otro video que no tiene nada que ver con lo que había pensado. Y este video es en agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias por compartir el canal, por mandarme sus mensajitos, por sus comentarios, por sus críticas constructivas. Pues por toda la atención que le ponen al canal, la verdad estoy muy contenta de que no solo llegamos a los seis mil suscriptores en julio, sino que ya vamos muy arriba de eso. Ya sé que no hay que concentrarse en los números, de que eso no es lo más importante, etc. Pero cuando uno está trabajando de este lado y empieza a ver como que esos números y que todo empieza a fluir, la verdad es que es muy emocionante. Entonces decidí hacer otro video que no tiene nada que ver con lo que había pensado antes y que además va por la idea de... Pues es un agradecimiento para todos aquellos que quieran conocerme un poquito mejor. No sé si no les interese. Es un tag antiquísimo. Yo sé que es un tag antiquísimo que quizás digan, ¡Ay, pero qué antiguo! Pero pues espero les guste. He tratado de grabarlo como de una manera más dinámica y por eso me tardé un poquito más en subirlo porque, pues créanlo o no, uno pasa muchas horas en la computadora viéndose a sí mismo, viendo su fondo, viendo todo. Entonces decidí crear, improvisarme, improvisar un poquito este nuevo fondo que tengo aquí. Y nada, vamos a empezar. El número uno, los demás no sé cómo los voy a ordenar, pero les voy a decir el número uno. Yo nací el 18 de julio, mi signo del zodíaco es cáncer y lo que más en estas cuestiones de signo del zodíaco y así yo la verdad no me guío mucho por eso pero me da mucha gracia y me identifico totalmente con mi horóscopo chino que soy un conejo de fuego. Soy muy, muy rápida, muy intensa y un poquito enojona. Entonces, conejo de fuego soy yo. Les comparto esto porque veo que hay mucha gente que sigue el canal desde Chile. Mi primer trabajo como creadora de contenido en internet fue para una empresa chilena que se llamaba Betazeta. Actualmente la empresa ya no existe, pero yo solía escribir para una página que se llamaba Belilú, otra que se llamaba Samusía y a veces en una que se llamaba Veo Verde. Con ellos llegué a publicar más de 2.000 posts. Durante 3 años bailé flamenco y me gusta mucho y es uno de los pocos bailes que se me ha dado porque quiero decirles que en mi familia todos bailan súper bien. Yo soy la que baila feo, o sea, como que bailo promedio y mi familia baila súper bien pero el flamenco me gustaba muchísimo y a final de cuentas lo tuve que dejar porque por cuestiones de genética era muy fácil que a mí me salieran juanetes y pues a final de cuentas es una cosa muy dolorosa y si me voy a destrozar los pies pues mejor que sea patinando, ¿no? Tengo una carrera trunca. Una sí la acabé, pero una esta trunca es una carrera técnica en artes plásticas que empecé a estudiar en Bellas Artes en Mérida cuando estaba en secundaria y bueno, me quedé a la mitad de los 6 años de la carrera. Pero aprendí muchas cosas y sobre todo de ahí creo que viene mi pasión por los colores, un poco el diseño, dibujo un poquito, sobre todo animales, no sé dibujar personas. Cuando tenía 18 años escribí estos poemas con los que gané un concurso de creación literaria y me gané asimismo una beca completa para estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, TEC. Si pudiera, no sé si lo volvería a hacer, la verdad, yo me gané una beca para estudiar letras hispánicas y a final de cuentas a mitad me di cuenta de que lo mío era la comunicación. Me he dedicado mucho, mucho tiempo al área de las comunicaciones, todo lo que llevo de mi vida laboral y también a la música y al arte, pero eso fue lo que más aprendí en el Tecnológico de Monterrey. Mi amor por la música, por las artes escénicas, por todo este mundo maravilloso. Sí, soy vegetariana y soy mexicana, pero desprecio totalmente el chayote. No, por favor. Yo no sé si fue planeado o fue una feliz coincidencia, porque yo nací en una época en donde el internet sí existía, pero no estaba al alcance de todos. Pero resulta ser que mi nombre completo, Ana, Paola, significa pequeña y graciosa. Ana significa graciosa, aunque creo que va más por ahí del asunto de llena de gracia. Y Paola significa pequeña. Uno de los primeros papeles que obtuve en una obra, que además fue un papel muy... que eran papeles muy peleados, porque eran pocos papeles femeninos en esa obra, fue porque sabía patinar. Ese fue un mensaje del universo de que tenía que regresar a patinar, porque yo empecé a patinar cuando tenía ocho años. Y desde entonces siempre he podido patinar y defenderme patinando, pero no puedo decir que me volví patinadora artística hasta ahora. No sé si ese fue uno, fueron dos o fueron tres, pero ahí está. Ahí se los dejo. Soy súper chica. O sea, mido un metro con cincuenta y seis centímetros. Como pueden ver aquí, soy una fanática del té. Todo esto es... Son cosas de té. Mi té favorito es el té negro helado con algún sabor de fruta, sobre todo durazno, frambuesa. Si algún día quieren que les comparta mis mejores recetas para hacer el té helado perfecto en casa, déjenlo en los comentarios. Si no lo hago aquí, tal vez lo hago en mi otro canal. No lo sé, yo sé que no tiene tanto que ver con el patinaje, pero creo que es información que cura. Yo soy del mero Chihuahua, del Mineral del Parral. Y sí, es verdad, yo nací en Chihuahua. Pero quiero aclarar aquí y ahora que yo soy chihuahuense, no chihuahueño. Mira, lo nena, que te lo estoy diciendo, ¿ah? Que yo he vivido en muchas partes de la República Mexicana, ¿ah? Porque yo nací en Chihuahua. Luego me fui a vivir a la Ciudad de México. Y luego viví siete años en Yucatán, en la Ciudad de Mérida. Y después me fui a estudiar a Monterrey, allá en el norte, por cinco años. Y luego me regresé a la Ciudad de México. Y aunque sería súper bueno para mi carrera de actriz, ¿ah? La verdad es que soy súper mala, súper mala copiando los acentos, ¿ah? Y te lo estoy diciendo. Yo creo que un 30% de mi closet se compone de vestuarios, vestidos de patinaje, vestidos para cantar, disfraces, pelucas. Y obviamente no me voy a deshacer de nada de esto porque siempre, siempre, siempre se reutilizan estas cosas. Entonces me parece una curiosidad y tal vez para Maricondo sea un error. Y soy medio acumuladora, nada minimalista. A ver si se los puedo mostrar. Tengo orejas como picuditas de duende. No sé si eso lo han visto alguna vez en mis videos. No sé, tal vez soy mitad hobbit, mitad elfo o algo. Claro, este está para arriba y este está para abajo. ¿Qué tal? Me encantan las combinaciones inesperadas de color. Por ejemplo, estos tres colores son mis favoritos ever. El verde limón, el color aqua y el morado. Y combinados son el poder de tres. A veces es un poquito difícil combinarlos increíblemente en la realidad. Hace poquito en nuestro festival de patinaje, mi vestido era morado y le puse detalles de color turquesa y brillaba muchísimo por el contraste que tienen los colores. A mí me vuelve loca que mucha gente cree que combinar colores es poner colores en la misma gama, en las mismas tonalidades, pero no. Combinar colores es jugar con la rueda de los colores, con combinaciones inesperadas, pero armónicas. Y bueno, si un día puedo, les platicaré de todo eso, pero es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Mi primer proyecto independiente en internet, ya de manera seria, fue un blog de moda al que no le fue nada mal porque hasta aparecía en una revista, tenía bastantes seguidores, uno que otro post viral y por supuesto algunos haters. Soy... Esto tal vez los va a sorprender. Soy súper friolenta para todo menos para patinar. Me lleva el tren. Si hay un idioma que no se me da en esta vida es el alemán. O sea, de verdad, estuve estudiando un año alemán y fue como que no hubiera estudiado absolutamente nada. Parece que no aprendí nada, pero aparte de no aprender alemán, unos idiomas que sí aprendí han sido inglés, francés, italiano y por supuesto el español. Y ahora mi quinto idioma va a ser... Hay algo con lo que me identifico muchísimo con nuestros antepasados aztecas y es justamente este simbolito. Este simbolito es el símbolo del canto y la poesía que para nuestros antepasados, por si no lo sabían, eran exactamente la misma cosa. Entonces cuando una persona recitaba poesía o cantaba, normalmente lo que hacían era poner aquí la voluta del habla y si se dan cuenta le están saliendo flores. Este es un símbolo que pueden encontrar en los billetes de 100 pesos donde hay una pequeña ave y está cantando. Le salen de este tipo de volutas. Realmente eso es lo que más se me quedó grabado de toda la carrera. Gracias Literatura Novo Hispana. Y me parece precioso y en mi experiencia personal la poesía y la música han estado ligadas en mi vida y en general es padre poder cantar bonito pero creo que lo más importante es transmitir las palabras, transmitir las emociones y todas esas cosas preciosas que planearon los grandes autores de las grandes canciones. Cuando estaba en la preparatoria me nominaron a la más chechona que no, no tiene nada que ver con el gusto, tiene que ver con que en Yucatán así que se les dice a las personas que son muy chillonas. Y por cierto gané, gané ese premio. Y yo la verdad sí soy muy chillona. A la fecha puedo decirles que todos los comerciales sentimentalones me hacen llorar. Todo, hasta la fecha. He visto el de Xochitl yo creo que más de 10.000 veces y me siguen dando ganas de llorar. Ahorita me acuerdo de él. Llevo 5 años siendo vegetariana, como ya se los había mencionado antes. Y mi principal razón que me movió a volverme vegetariana fueron los animales. En las artes escénicas me ha tocado hacer de todo. Sobre todo el ridículo. He hecho stand-up, he cantado, he actuado, e incluso he bailado sin saberme la coreografía. Entonces pues ahí se los dejo. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video. Fue un poquito para celebrar que ya somos muchísimos. Si les gustaría conocer un poquito más sobre mí, creo que es un lindo ejercicio. Me divertí mucho haciendo este video. Ya vamos a retomar los temas de patinaje y prometo no tener el canal tan abandonadísimo. La verdad es que agosto fue un mes un poco caótico en todos los sentidos, pero ya vamos por lo que nos queda de este año, que es nada. Y que pues de verdad me gustaría compartir con ustedes. Entonces ya saben, viene la temporada de que hay muchas pistas en todos lados y de ver patinaje. Eso es buenísimo. Incluso ya, yo siempre había sido así de que no, no voy a ver el Junior Grand Prix. Y ahora estoy pegadísima viendo los resultados, viendo qué hacen estas nuevas generaciones del patinaje. Cuéntenme qué les gustaría aprender, qué les gustaría hacer. Siento que hay muchos temas que no hemos abordado en todo, en múltiples cuestiones del patinaje, no solo en en tutoriales y demás, pero también podemos hacer tutoriales. La verdad es que yo vengo esta temporada con muchísimas ideas, pero que son producciones que están un poquito complicadas. Entonces, la verdad, no me puedo comprometer a subirles videos tan seguido, pero que espero que sean grandes videos, lindos videos. No se les olvide seguir mis redes sociales. Si a ustedes les interesa alguna de las otras tantas cosas que hago, sigan mis redes sociales personales. Ahí normalmente pongo cualquier evento donde voy a estar. Si les gustaría ir, conocernos, saludarnos, tomarnos la foto, pues normalmente siempre en los conciertos me pueden cachar más fácil. Sigan las redes sociales de Javanice Day. Estamos atentos a las noticias que van ocurriendo en el mundo del patinaje. Yo, sin más, los dejo por ahora. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por acompañarme y muchas gracias por todo su apoyo, cariño, comentarios. Definitivamente sin ustedes el canal pues no, no sería nada. Entonces, muchas gracias a ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video y como siempre les deseo que tengan felices patinadas. Hasta la próxima. eso me gano por querer grabar mi video en mi nuevo set que se encuentra en el suelo y que tu perro te interrumpa con sus deseos de darte amor y jugar todo el rato y por qué estás aquí sentado si no le vas a hacer caso. ¿Verdad? A ver.